Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido entre Paraguay contra Chile, que se juega hoy a las 6 y 58 hora paraguaya o chilena. Entonces, una vez a esta hora, pueden entrar a Estadio TNT Sports, TNT Sports 2, TNT Sports HD y Chilevisión, que cualquiera de estos canales estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.